Buen momento! 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 Oiga señor taxista, me voy a suplicar No me esté cobrando mucho, ya no se aproveque más Oiga señor taxista, no me moleste más Te suplico que se apure, ¿cuánto le voy a pagar? A que se lo oye, a que se lo oye, a que se lo oye Siempre cobro a que se lo oye, le digo a que se lo oye A que se lo oye, a que se lo oye Siempre cobro a que se lo oye Anoche, anoche bailé con conga Bainaba el señor taxista Que música más sabrosa, 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 sabrosa Anoche, anoche bailé con conga Bainaba el señor taxista Que música más sabrosa A que se lo oye, a que se lo oye A que se lo oye, siempre cobro a que se lo oye A que se lo oye, a que se lo oye A que se lo oye, siempre cobro a que se lo oye Bueno, los pensarios, artista y mujer A que se lo oye, a que se lo oye A que se lo oye, siempre cobro a que se lo oye Aperte el rollo, aperte el rollo, aperte el rollo, siempre jodan aperte el rollo. Aperte el rollo, aperte el rollo, siempre jodan aperte el rollo. Aperte el rollo, aperte el rollo, siempre jodan aperte el rollo. Aperte el rollo, aperte el rollo, siempre jodan aperte el rollo. Aperte el rollo, siempre jodan aperte el rollo. Aperte el rollo, aperte el rollo, siempre jodan aperte el rollo. Aperte el rollo, aperte el rollo. Aperte el rollo, aperte el rollo, siempre jodan aperte el rollo. 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 de pollos pícaro, se pasa toda la tarde, cantando en el corredor, su copa, la sujota, le canta con gran amor, se pasa una pierna un grita, le pica hasta el pantalón, ay, qui, 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 si se deja la soltera, mi tollo la patica, ay, qui, 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 si se deja la soltera, mi tollo la patica, tengan cuidado pollita, mi pollo pícaro, que gustan de quince años, de veinte y de treinta y dos, la pollita del vecino, a mi casa se pasó, y este pollo condenado, todita la vencimó, ay, qui, 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 si se deja la soltera, mi tollo la patica, ay, qui, 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 si se deja la soltera, mi tollo la patica, y ahí va en el pollo picarón, en mi caudita, y contra la educa, ay, dame el sabor a Mario Roberto, con sabor a canela, hueva, y aquí, qui, 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 La Mujer que yo tenía Dicen que por ahí se fue Dicen que tenía otro Y que con él se marchó La Mujer que yo tenía Dicen que por ahí se fue Dicen que tenía otro Y que con él se marchó Que se vaya, que se vaya Que no piense que la quiero Que no piense que la quiero Que no piense que la quiero La Mujer cuando se quiere Se le da todo el amor Es malo porque se llena De confianza y de valor La Mujer cuando se quiere Se le da todo el amor Es malo porque se llena De confianza y de valor Y a los poquitos días Se quemó, se quemó la calía Por andar de confiado Mira lo que ya ha pasado Y a los poquitos días Se quemó, se quemó la calía Por andar de confiado Mira lo que ya ha pasado Venga de nuevo Revelación Estas son las penas Que sufro por el amor Por vener a una mujer Engañó a mi corazón Y ahora yo le digo Con mucha emoción Que se vaya 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 No la quiero Que se vaya Que se vaya Que no piense que por ella Yo me muero Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya